Desde el inicio de la casa de los famosos Julián Trujillo y Mafe Walker han creado un lazo muy lindo de amistad. En redes sociales hasta incluso los han chipeado y creen que Mafe siente algo más por Julián, pero esto solo son suposiciones en redes sociales, aquí no lo estamos asegurando porque aquí no aseguramos nada. Hoy se hizo la actividad de entregarle una carta con algo lindo a una de sus personas favoritas dentro de la casa y pues era obvio, aprovechando Semana Santa, de que Mafe iba a escoger a Julián y que Julián iba a escoger a Mafe, aunque Mafe trató de disimular diciendo que la carta era para todos, dijo que al final era para Julián para escogerlo como representación. Pero luego Julián se inspiró y le dejó una carta muy profunda a Mafe, incluso se atrevió a relacionarla con las personas que más amaba, como su papá y sus hermanos. ¿Ustedes creen eso? Parece que la conexión que tiene Julián con Mafe es bastante fuerte, pero algunos están diciendo que de pronto es que Mafe le ha hecho alguna activación o algún hechizo para que él esté así tan cautivado con ella. Mientras otros dicen que simplemente es una persona con la que tienen cosas parecidas y por eso han conectado muchísimo más que con los demás compañeros. Lo cierto es que este tipo de comentarios han causado tendencia en redes sociales porque a Mafe se le ve como mira a Julián, pero ella lo mira parece que con mucha ternura, amor y aprecio. ¿Qué opinan ustedes de esta situación, por supuesto? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿O sea que Mafe Walker sí le ha hecho alguna activación mística galáctica a Julián Trujillo o no? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós. Adiós. Adiós.